Lo peor de vivir en una camper, de viajar en una camper, pero con diferencia. De hecho es algo que si lo hubiese sabido de antes, probablemente no me lo habría pillado. Pero muy probablemente. ¡Gracias! Vale, a ver, antes de empezar a contaros cositas sobre la Fulgo, lo primero de todo y lo más importante, y una de las razones principales por la que me la pillé, es tener el mar cerca. Así que primero que nada, vamos para el agua. ¡Gracias! Creo que absolutamente todo el mundo, cuando vemos fotos o vídeos de furgos hamperizadas y tal en Instagram, en YouTube o lo que sea, lo primero que vemos es esto. Y la verdad es que es la hostia, la libertad que te da el poder aparcar donde tú quieras, el poder dormir con vistas a cualquier playa, cualquier mirador. Pero, pero, la realidad es esta. Multas a dos por tres. Esta es de hace un par de días, concretamente. 200 eurillos y el resto las tengo en casa. No estoy muy al día de cómo va la ley en este aspecto. Lo que sí que sé es que te multan, ya sea por una cosa o por otra. Creo que no te pueden multar por pernoctar, además eso es algo como súper relativo. Y por ley, de hecho, tú cuando estás conduciendo un viaje largo, cada dos horas tienes que parar a descansar. Entonces, es raro y difícil que te multen por estar dormido si no tienes absolutamente nada afuera, ni has montado un chiringuito, ni estás acampando, ni nada. Ahora, la historia es el rollo del aparcamiento. A mí, por lo menos, con lo que me están puteando, es con el tema aparcar. Por ejemplo, cada vez hay más sitios en los que te pone el cartelito de prohibido aparcar desde la puesta del sol hasta la salida del sol. Eso es única y exclusivamente para que no vayan furgos, autocaravanas o no se duerma en ese sitio. Desde mi experiencia, y así un poco para que lo entienda todo el mundo, yo creo que la clave es no dormir en sitios bonitos. Fuera. Porque en el mirador de turno, en la playita con vista, son los primeros sitios donde van a mirar y los sitios donde la gente va y se masifica, etc. Entonces, ahí es donde más posibilidades tienes de que te rayen. Si por el contrario te vas al parking que hay a 10 metros de mala madre, al lado de unos cubos de basura y donde no hay absolutamente nada, es muy difícil que te rayen. Tú dejas el coche o la furgo ahí, estás más a gusto que en brazos y luego si quieres ver al amanecer o lo que sea, pues te acercas. Pero lo dicho, si tenéis intención de alquilar una furgo o algún día os hacéis algunas capaditas sobre ruedas y tal, evitad aparcar en sitios como que están muy a huevo para que venga la poli y te diga a tomar por culo de acá. Así que eso sería un poquito la primera cuestión. ¡Oh! Mi día a día en la furgo se resume muy rápido. Hacer café, irme al agua, grabar algo si hay que grabar y editar. En cuanto a mi espacio de trabajo es muy simple, una mesa y mi portátil. Y aquí es donde entra el patrocinador de este vídeo que es ni más ni menos que MSI. Creo que esta es la colaboración que más ilusión me ha hecho desde que me dedico a esto y es que llevaba 7 años con mi ordenador y me era imposible editar, tardaba media hora en arrancar, se congelaba cada 2x3, era desesperante. Y de hecho esta es una de las razones por las que llevo dos años subiendo tan poquitos vídeos. Así que si apoyáis mucho este, me ayudaréis un montón. Vale, por si hay algún cavernícola en la sala que no conozca MSI, MSI es una marca de hardware especializada en gaming. ¿Qué quiere decir esto? Que hace auténticos todoterrenos. Y la gracia es que además de hacer ordenadores bien potentes, son así de finitos, así de elegantes, lo cual es muy clave para trabajar en la furgo o cuando estoy de viaje, porque esto es una gozada. Además que los ordenadores gaming reúnen todas las características para la edición, tanto de foto como de vídeo. Este modelo en concreto es el Stealth 15M, que incorpora hardware de última generación, tiene una pantalla de 15,6 pulgadas, procesador Intel i7 y tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060. Llevo poquito más de un mes con él y la verdad es que me está haciendo la vida infinitamente más fácil. O sea, si antes ya me gustaba editar con la puta chatarra que tenía, con esto me lo estoy gozando. Así que muchas gracias a los chicos de MSI por el regalito. Guapos. Y sin más preámbulo, os sigo enseñando el estudio. Bueno, el estudio, lo que os he dicho antes, es que esto es una mesa y un ordenador y poco más. En el vídeo que hice de presentación de la furgo hace ya un añito, os dije que esto iba a ser la cocina. Y que iba a poner aquí justo donde tengo la cámara la pila con un grifito y tal. Pero es que para lo que cocino lo veo bastante innecesario. Y para lo que edito y estoy currando y tal, creo que al final lo mejor es este mueblecito que por dentro tiene todo. Tiene cubiertos, yo que sé, la cafetera, la seo y todo eso. Pues usarlo por encima para currar. Vale, tema batería, electricidad, etc. Os dije también que iba a ponerle placa solar a la furgo, pero la historia es que al Pixel le dieron una batería que tengo aquí detrás, que no sé muy bien de cuánto es. Sé que es súper tocha, o sea, me aguanta dándole mucha caña, me puede aguantar 3-4 días. Y es de carga solar. Llevo siempre los paneles en el maletero y con buen sol no tarda mucho más de 4 horitas en cargar a full. Y Pixel, como no la usaba nunca, pues la dejó en la furgo y con eso estoy hechísimo. Ahora mismo, por ejemplo, tengo la cámara, el móvil que tiene carga inalámbrica aquí encima y creo que ya, y el cable del ordenador. La batería auxiliar y la placa solar se la instalaré en algún momento a la furgo, no sé cuándo porque ahora mismo no me corre prisa. Así que de momento vamos tirando. Y a ver, quiero aclarar que esto no es una furgo convencional, de estas que hay por YouTube y tal. Es una furgo acorde a mis necesidades, que son más bien pocas y que tiene lo justo y necesario para yo poder vivir y hacer mi día a día con normalidad. Otra aparente primera necesidad es el tema de la ducha, que yo no tengo, pero es que aparques donde aparques hay 100.000 millones de duchas por todos lados. Mirad, lo enseño. Es broma. Es broma, pero no es broma. Sí que es verdad que cuando estoy con la furgo me ducho bastante menos de lo que me ducho en Madrid o de lo que debería, pero siempre te puedes ir a las duchitas que hay en la playa con agua dulce o meterte en algún camping una noche a ducharte, etc. Yo cuando ya estoy un poco que necesito un duchazo, pues al camping de turno. Pero sí que es verdad que le meteré tarde o temprano una duchita. Como os dije en el vídeo en el que os presenté la furgo porque tengo el hueco perfecto ahí atrás en el maletero y bueno, para quitarte la sal de los huevecillos, pues nunca viene mal. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues me he venido a Asturias a pasar unos días, a estar por aquí. Hemos pasado del calor al frío en ocho horas. Así que continuamos por donde lo dejamos. Importante. Lo segundo con lo que os tenéis que hacer inmediatamente después de la cama es una sillita, un par de sillas cómodas de camping, de local, donde sea. Porque esto va a mejorar vuestra calidad de vida. Que no os hacéis una puta idea. Vale, pregunta que me hacéis muchísimo. Diría que es la más repetida tema furgo. Sobre todo imagino que me la haréis los que sabéis más del tema o tenéis más curiosidad ya para pillaros una, etc. Es el tema de la homologación. Homologación, ITV, no la he homologado y no creo que la homologue. Por varias razones. La primera, digamos que me da un poco de vergüenza ir al taller a que me hagan los planos porque es una puta chapuza. Por fuera es muy bonita, pero lo que es el cómo está hecha y los cimientos, o sea, es cutre no lo siguiente. Al final yo no soy carpintero. No sé ni si se pueden hacer unos planos de lo que os digo, de la semejante chapuza que tengo por furgo. Lo segundo es que no he clavado ningún clavo, no hay agujeros, no hay tornillos. Técnicamente creo que no hace falta homologarla porque cuenta como carga. Como si estuviese haciendo una mudanza y llevase un mueble detrás, pues un poco lo mismo. Lo puedo quitar en cualquier momento. Claro que si me para la policía y me dice ¿esto se puede quitar? Sí, quítalo. Claro, si me tengo que poner a quitarlo es un pifostio, pero técnicamente no necesitaría un taladro para quitarla, para que me entendáis. Entonces, cuando llegue la ITV, lo suyo sería que quitarse la camperización entera y es lo que voy a hacer, pero lo más probable es que reviente toda la camperización y la recamperice. Esto es muy importante porque en dos años y pico, dos años y medio, no sé cuánto queda para la ITV. Veréis una furgo completamente distinta, ¿vale? Yo tengo un problema, una movida en la cabeza y es que me canso muy rápido de los espacios. Ya habéis visto en este vídeo que empezó en Javia y acabó en Asturias. Me pasa en casa, con mi habitación, con mi estudio, cada X meses tengo que cambiar los muebles porque me aburro y con la furgo me ha pasado esto. Está muy bonita, muy píntere, ese blanco es muy bonito, pero me ha aburrido de tanto blanco, me ha aburrido de tanta plantita, tanto este rollo y me apetece hacerme completamente lo contrario, una furgo macarra, tintarla de negro, ponerle muebles cutres y si me apuras tintarle unas llamas, probablemente lo haga. Me apetece cambiar y me voy a hacer una furgo puncarra, marronera, así que que me enrollo. Lo más probable es que en la ITV quite todo, tire todo lo que no pueda reciclar y después de pasarla me recamperice la furgo y me vuelvo a hacer una furgo que va a estar bastante, bastante, bastante más guapa que esta. Respuesta corta, no está homologada ni la voy a homologar. Vale, ahora sí que sí, lo peor de vivir en una camper, de viajar en una camper, pero con diferencia. De hecho es algo que si lo hubiese sabido de antes, probablemente no me lo habría pillado, pero muy probablemente. Y es algo que todos nosotros sabemos, pero que hasta que no la tienes, no te das cuenta. Os lo voy a enseñar directamente, me quedan 5 minutillos para llegar. Darme un segundito, vais a ver. Efectivamente, damas y caballeros, la gasolina. Es algo muy obvio, pero tened en cuenta que yo me la pillé antes de que subiese lo que ha subido la gasolina, de que se duplicase prácticamente. Entonces, claro, yo me di cuenta de esto, de que el tema de la gasolina era una putada en un road trip que me hizo Algarve con el Edison, que creo que de gasolina fueron 400 y pico pagos y me fui una semana. Claro, entonces dije, a ver, por 400 pagos me voy a cualquier lado de Europa, incluso a Asia, lejos, si encuentro un billete me puedo ir por 400 euros. Entonces dije, a ver si la furgo no va a ser tan tan rentable como yo me pensaba. Y por tema de gasolina no lo es, pero bueno, no conté con eso, con que fuese a subir tanto la gasolina. Obviamente puedo viajar, pero es una putada porque puedes viajar menos. Tienes que andar más pendiente de tener pasta o no, porque cuando la gasolina estaba a un eurillo menos, decía, pues vale, pues me voy por ahí. Y a mí personalmente es lo que menos me mola, sobre todo que no es la libertad esta que te venden de, oh, la furgo, me cojo la furgo, me voy a la playa, me voy a no sé dónde. Sí, pero si tienes pasta, si no, no te vas a ningún lado. Y me ha pasado de meses de ir más apurado o de no tener para tanto capricho y decir, pues es que no me puedo ir con la furgo por ahí. También me ha pasado de estar en Sky Scanner y ver un vuelo lejos y decir, joder, es que es mucha pasta. Y luego pensar, pero si es lo que te dejas para ir a Valencia y estarte una semana y media ahí. Entonces, bueno, es una putada el tema de la gasolina. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, me pilla el puto peor plano posible. Estoy súper sobrepuesto, pero os jodéis. Y para finalizar el vídeo, me he venido aquí a la playita a darme un bañito y quería comentaros un par de cositas antes de terminar. La primera es que me he dejado bastantes cosas por contar y el vídeo me ha quedado muy largo, entonces yo creo que voy a hacer una segunda parte. Quizá un poco más enfocado a vida camper, expectativa versus realidad. Es un vídeo que llevo queriendo hacer prácticamente desde que empecé a viajar con ella. Dejadme en comentarios si os molaría ver ese vídeo, si se os ha quedado alguna duda pendiente sobre este tema, que seguro que son varias y las intentaré responder por ahí. Importante, os voy a dejar el link en la descripción del MSI, del Stealth 15M. Por si alguno quiere echarle un vistacito a las características o a ver qué tiene el ordenador, pues ahí os lo dejo, que esto también es una pregunta que me hacéis prácticamente a diario, con qué ordenador edito. Así que ahí lo tenéis en la descripción y poquito más, señores. Yo me voy a bañar. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!